Y continuamos, continuamos con tu programa favorito, Sheina Damas y sus invitados. Hoy acá en Santa Clara, gracias a respaldo como siempre de cada uno de nuestros auspiciadores y en principal gracias al ingeniero Ricardo y por supuesto a la empresa constructora Imexes Sal. Muchas gracias, una empresa dedicada al cambio de los mercados de abastos, que ahora serán centros comerciales más completos, pero sobre todo peruano para peruanos. Gracias a Imexes Sal, somos una empresa dedicada a los cambios para que todos progresen. Muchas gracias al ingeniero Ricardo, gracias a Imexes Sal. Ahí está el número telefónico de contactos en las redes sociales también y el correo electrónico. Muchas gracias a ellos. Y ahora señores, fuertes los aplausos. Estamos muy bien acompañados ya que se viene su gran aniversario, quinto aniversario de nuestro gran amigo Wilmer Irma. Fuertes los aplausos una vez más para él. Un chico súper talentoso y bien acompañado en esta oportunidad con la voz de Lisbeth Wauya. Gracias señores, otro aplauso más para ellos. ¿Cómo estamos Wilmer? Simplemente ya a puerta de celebrar este gran aniversario. Wilmer, ¿qué tal? Sí, así es. Muchísimas gracias Eilita. A través de tu canal estamos llegando a todos los corazones. Y para qué agradecerte una vez más después de tanto tiempo de verte porque te hemos estado compartiendo después de mucho tiempo, creo yo, ¿no? Y gracias y a la vez hacerle la invitación para este 29 de septiembre. ¿Sábado, sábado? Sí, sábado 29 de septiembre. Que estaré realizando mi quinto aniversario. ¿Dónde, amigo, por favor? En el local Aptau y 28 de julio. Muy bien acompañado. Veo por acá grandes artistas, menciónalo. Sí, estaremos compartiendo escenario con mi gran amigo Edgar Rivera, Edwin Sita de Baucarán, la agrupación Quimera, Ruth Kuro, Anaís Gómez y entre muchos. Claro que sí. De igual manera también la voz espectacular, señores, de Lisbeth Wauya. ¿Cómo estamos, amiga, listas ya con este gran tonazo? Así es, estamos listos todos. Estamos juntos con nuestra amiga Wilmer Ilman a celebrar todos hasta las últimas consecuencias. Claro que sí. Ya lo saben, entonces, el sábado 29 nos vamos al local Aptau. ¡Feliz aniversario, amigo! ¡Qué sorpresas! ¡Qué repertorio estás preparando para este día especial! Estamos ya preparando, dejando todo listo porque tenemos primicias, tenemos los regalos, tenemos mucha póster, CD, llaveros, ya todo está listo, listo, todo momento para ese día. Muy bien, ya lo saben que entonces este sábado 29 celebramos el quinto aniversario. Yo cuando menciono pues a Wilmer, me imagino todo un niñito, ya todo un joven, súper talentoso. Ya van a ver en este musical cómo toca, cómo canta y cómo hace bailar este instrumento, ¿no es así, Wilmer? Así es, muchísimas gracias, ella. Y ya quiero verte hacer girar así la guitarra. Sí, por la cabeza, en la espalda, por los pies. ¿Quieren verlo? Vamos entonces a verlos, señores, aquí en esta secuencia especial, celebrando ya el quinto aniversario de Wilmer Ilman. ¡Adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Súbele, señor director, súbele! Bailando, chico, bailando. ¡Uy! ¡Vamos a la iglesia, vamos! ¡Esa! Wilmer Ilman, amigo mío, ¿por qué sufres el corazoncito, por qué? Robotito, sufro por una traición. ¡Déjala que se vaya, ella solita volverá! Todo al final es el comienzo de un principio, te lo dicen los dedos, Wilmer Ilman. El amor, el amor, el amor, el amor que te brindaron, fue puro y verdadero. El amor, el amor, el amor, el amor que te brindaron, fue puro y verdadero. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, la intención. Te regué mi corazón, te he dado tiempo y paciencia, para que no te alejaras. Como un niño enamorado, con mi amor te he entregado, pero estaba equivocado. Ay amor, como duele tu traición El amor, el amor, el amor que te he brindado Fue puro y verdadero El amor, el amor, el amor que te he brindado Fue puro y verdadero Te entregué mi corazón Te he dado tiempo y paciencia Para que no te alejaras Como no me he enamorado Todo mi amor te he entregado Pero está metido en calvo Ay amor, como duele tu traición Las promesas que hemos hecho Los juramentos que hicimos Todo y nada ha quedado En esta vida y de mentira Las promesas que hemos hecho Los juramentos que hicimos Todo y nada ha quedado En esta vida y de mentira Que ironía es la vida Después de tanto amarnos Después de tanto amarnos Después de tanto amarnos Y ahí sacaremos cuentas De nuestra decisión Con mucho cariño Con mucho cariño A la partida Y nuestra chiquita María Y nuestra chiquita Siempre con mismas producciones Ven a bailar Ven a gozar Esa bailecita mami Se parte a ti Se parte a ti Se parte a ti Con ganas ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Sanamente para gozar! ¡Explosión juvenil! ¡Cincero! ¡Sincero! ¡Vamos, vamos! ¡En ingeniero Ricardo! ¡Saludos! ¡Aide! ¡En美元! ¡Ya! ¡Vamos vamos! ¡En Congressitten en invasión! ¡En la皆さん! ¿Quieres? Qué tal Un chico súper talentoso amigo ¡Por acá por favor juegue si no! ¡Ya los saben! Sábado 29 en el local Umblau señores el gran aniversario de Wilmer y va quinto año, amigo, que tantas cosas ha pasado en estos cinco años de todo, ¿no? viajes, giras, canciones, amigos sí, de todo ese día vamos a estar compartiendo anécdotas nuestra pequeña y breve historia de todo el tiempo hasta incluso desde que te he conocido, espero que contara con su presencia también, por favor, nos vamos por allá apunta en la placa Sheila Damas y sus invitados presente en el local a dos señores este sábado 29 quien también estará presente es mi amigo que ha venido el día de hoy a acompañarte, por favor, menciónalo sí, el Ronaldcito de Paucará, por favor ¡Venga, Ronaldcito! Ahí está, por Ronaldcito la invitación a todo el público para este fiestón Sí, claro, quiero agradecer acá a Ulmer Limán el gran maestro de acá como requinto, ¿no? Y este 29 estamos celebrando por su quinto aniversario de Ulmer Limán en el local Uptown del 525 de la Victoria al frente de la empresa Molina, dime Amigo, ¿no quieres dar tu whatsapp, tu facebook, tu número de contrato? Gracias, amigos lindos que lo saben, entonces en conclusión, señores, somos este sábado 29, una vez más, feliz aniversario Wilmer ¡China! En el local Uptown Gracias, chica, nos vamos a disfrutar este hermoso musical este dúo perfecto vamos, por favor, preséntalo Wilmer, adelante Este dúo con mucho cariño para todos los cholos cojudos así como tú con Lisbeth Guaulia y Wilmer Limán Vamos a descubrir lo de qué se trata adelante, chicos, adelante ¡Sí se dice! ¡Vamos, vamos, dice! ¡Que no es la chiquita un camarita! ¡Porque por nuestras venas ¡comenzamos la actividad! ¡Somos! ¡El Grifo! ¡Chaváfaro! ¡Pasión sin límites! ¡Somos! ¡Las voces de Juifel! ¡Kilifel! 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 ¿Hasta cuándo soportaré toda tu despreción? ¿Hasta cuándo soportaré todos tus malgrados? ¡Kilifel! Lo haces por amor Y que solo santo justo Tú me resultaste Líbrete de mí Eso nunca podrás Y que solo santo justo Tú me resultaste Líbrete de mí Eso nunca podrás Hoy he hecho esto Nunca te vas a liberar de mí Estoy cansado de tus maltrato Estoy cansado de ser un poco fudo Algún día te dejaré Algún día Eso es lo que sucede Sabes qué risa me da ¿Hasta cuándo soportaré Todos tus desgraciados? ¿Hasta cuándo soportaré Todos tus maltrato? Delante de mis amigos Delante de mis colegas Todo el tiempo es lo mismo Barre las escaleras Trate bien el piso Ya llegan mis amigos De pronto te andas quejando cariño Y tú no lo haces por amor Y que solo santo justo Tú me resultaste Líbrete de mí Líbrete de mí Eso nunca podrás Y que solo me resultó Tú me resultaste Líbrete de mí Eso nunca podrás Por buscar felicidad Por buscarme un amor Mira carajo que sucedió La pesadilla a mí me llegó Más peguerilla mía Para buscarme un amor Y que solo me resultó Y que solo me resultó Y que solo me resultó Más peguerilla mía El sello musical que tiene identidad Chávez producciones Y estudios de grabaciones Y que solo me resultó Y que solo me resultó Más peguero mía Más peguero mía Y que solo me resultó Más peguero mía Somos una salme nueva Como lo querías tú ¡Vamos, irmá! ¡Oye, Lisbeth! ¡Gosando, gosando, 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 gosando! ¡Gosando, gosando, 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 gos Así Siempre adelante Jaime Topoce Con la cultura viva De nuestra patria quebrada Chaval Perú Para ti Chaval